www.feyyaz.com Habitantes de Santo Domingo Teojo Mulco, que se manifestaron afuera del Instituto Estatal de Educación para Adultos, agredieron al equipo de noticias de MBM Televisión. Mientras camarógrafo y reportero realizaban sus labores informativas, un grupo de hombres armados con palos y machetes se abalanzó sobre los dos comunicadores. Sin mediar palabra, uno de los hombres lanzó un palazo sobre el hombro del camarógrafo, quien a pesar del golpe no soltó ni su cámara ni su tripié. Al mismo tiempo, otro sujeto intentaba arrebatarle el micrófono al reportero. Ambos forcejearon y, tras demostrar que no estaban grabando, el agresor cedió y soltó el dispositivo de transmisión. En ese momento, tres hombres más aparecieron y amenazaron con retener el equipo del camarógrafo, pues no estaba permitido grabar a los manifestantes. Entre jalones, empujones y gritos, el equipo de MBM Televisión logró poner distancia de por medio con los agresores, no sin antes recibir al camarógrafo otro golpe, esta vez con el costado de un machete cuyo portador había desenfundado temerariamente. De la nada, llegó otra persona para pacificar la situación y contener al rigoso grupo de manifestantes provenientes de Santo Domingo Tejomulco, que insistía en que no se les podía grabar. Finalmente, los dos comunicadores lograron salir ilesos del tumulto. Cabe señalar que estos manifestantes pusieron en jaque a la capital del estado con bloqueos simultáneos en puntos estratégicos de la ciudad. El centro histórico y el cruce que forman las avenidas Violetas y Escuela Naval en la Colonia Reforma registraron severas saturaciones viales a causa de la presencia de estas personas, quienes atravesaron camionetas en las calles para cortar la circulación. Además, se encontraban armados con palos, machetes, piedras y resorteras. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Erick Ríos.